Barcelona no sale de un escándalo cuando ya está metido en otro y es que resulta que en pleno partido ante el Eibar apareció el escudo del Real Madrid en el gigantesco tablero electrónico utilizado para mostrar el marcador en el Camp Nou. Pese a ser una imagen demasiado pequeña, el logo madridista no pasó desapercibido entre los aficionados y los medios, porque además el tablero se ubica justo debajo del palco donde se encontraba el presidente de la entidad blaugrana, Josep María Bartomeu, observando el partido. A través de las redes sociales, este inusual hecho, captado con sus cámaras por varios reporteros gráficos, se convirtió en tendencia y es que previo al duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga, cientos de aficionados blaugranas pidieron a gritos la división de Bartomeu, quien hasta ahora ha vivido una de las semanas más complicadas desde que es presidente del Barça. Pese a que el Barcelona goleó 5-0 a Eibar y se despegó 2 puntos del Real Madrid de la cima, ahora lo que más preocupa es investigar al responsable de haber colocado el escudo del acérrimo rival y que tenía toda la intención de manchar la imagen de Bartomeu.